Hola, hola Nosotros entramos en esta profesión por una vocación, por una llamada, digamos, humanista pero eso no significa que merezcamos ni que nos maltraten, ni que nos paguen mal ni que nos hagan culpable de la transmisión de un virus que la puede transmitir cualquier persona y si encima nosotros nos contagiamos por no tener los elementos de protección personal lo agrava mucho más porque la realidad es que lo que estamos haciendo es descuidados y maltratados, por supuesto Yo puedo tener muchos respiradores, que ahora los hay, pero no todos los médicos saben manejar respiradores y a no todos los médicos se les puede enseñar rápidamente a manejar respiradores con lo cual vamos a tener la cantidad de médicos necesarios para manejar los respiradores que sí están, y esa es una gran pregunta Si hay un pico muy alto, yo tengo dudas que podamos Los médicos tenemos toda la voluntad y toda la fuerza para hacerlo El tema es que nos cuiden para poder llegar al momento y estar de pie